Mi hijo va para casi 60 días presos. Lo que le pedimos, por favor, es que no le dé la libertad a nuestros hijos. Él en cada visita que tiene me dice, mamá, estoy perdiendo el tiempo aquí, mamá. Yo debería estar preparando mi tesis. Su suerte preferido. Mamá, yo sé que el tiempo de Dios es perfecto. Yo sé que Él me va a ayudar a salir de aquí, pero ya yo estoy cansado de tanto encierro. Y bueno, así vamos hablando de todo un poco, de sus amigos, de quién preguntan por Él, de los que les escriben, de los que no. Como nosotras nos decían, no pueden decir nada. Tienen que quedarse calladas. Les puede traer consecuencias si hablan. Los muchachos se pueden quedar ahí, entonces pasan los días, pasan los días y nadie dice nada, nadie dice nada, vamos a hablar. No los podemos dejar que les pongan 10 años porque sí. ¡Son inocentes, no son terroristas! 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 ¡Son inocentes, no son terroristas!